Luego de 50 años de que un grupo de bailarines sintiera la necesidad de que Panamá tuviera una primera compañía profesional, el país centroamericano celebra las bodas de oro de su ballet nacional, una semilla que ha germinado gracias al esfuerzo de sus miembros. La directora ejecutiva del ballet nacional de Panamá, Gloria Barrios, advirtió que estos 50 años dan paso a una nueva etapa. Yo siento que estos 50 años son solamente el inicio de los próximos 50. Hemos llegado a cumplir todas estas décadas gracias a todas las generaciones que han pertenecido al ballet nacional de Panamá. Ahora tenemos una generación de relevo que es al que le va a tocar continuar con esta labor, con esta pasión que es el ballet nacional. Nuestro propósito es seguir mejorando cada día, seguir ofreciendo lo mejor de nuestro trabajo, hacer la mayor difusión posible dentro de nuestro país para todo nuestro público que es muy etereogéneo. Asimismo, aseveró que ya hay más hombres bailarines profesionales de ballet en el mundo, por lo que las funciones del ballet nacional tienen cada mes más público masculino, al igual que solicitudes de hombres que quieren sumarse a sus filas. En mi época, como se dice, teníamos muy pocos varones, bailábamos todas casi con el mismo varón. Ahora el ballet nacional de Panamá, como miembros del ballet, tenemos 10 varones, hemos tenido hasta 12, y cuando hacemos producciones como la que vamos a estar presentando en Giselle, tenemos jóvenes de diferentes escuelas de ballet que están participando con nosotros. Durante este medio siglo de la historia del ballet de Panamá han habido altos y bajos, pero en general se ha logrado permanecer 50 años por ser un grupo de bailarines de diferentes generaciones que han aportado trabajo, disciplina y constancia, y ha llevado a que puedan celebrar estas nuevas bodas de oro. Gracias por ver el video.